Lava y picar la colchina y dejala a un lado. Hora tonelada tonelada P2. barra PAD1.obstatic.com barra Images barra TUMB hora tonelada tonelada P2. barra PAD2.obstatic.com barra Images barra TUMB barra barra D5K hora 2B tonelada V85W9N.cloudfront.net barra 5 barra 50 bokchoist 1.360p.mp4 En una sartén grande a fuego medio, agrega el aceite de oliva y mezcla el ajo picado y el puerro. Hora tonelada tonelada P2. barra PAD3.obstatic.com barra Images barra TUMB hora tonelada tonelada P2. barra PAD3.obstatic.com barra Images barra TUMB barra D5K hora 2B tonelada V85W9N.cloudfront.net barra 5 barra 57 bokchoist 2.360p.mp4 Agrega la colchina picado y cocina hasta que est suaves. Hora tonelada tonelada P2. barra PAD1.obstatic.com barra Images barra TUMB hora tonelada tonelada P2. barra PAD3.obstatic.com barra Images barra TUMB barra D5K hora 2B tonelada V85W9N.cloudfront.net barra 5 barra 5 f bokchoist 3.360p.mp4 Las verduras listas las verduras listas cuando se sienten suaves, pero firmes cuando les ensartas el tenedor. Por último, agrega el tocino y sazona con sal y pimienta. Hora tonelada tonelada P2. barra PAD2.obstatic.com barra Images barra TUMB hora tonelada tonelada P2. barra PAD3.obstatic.com barra Images barra TUMB barra D5K hora 2B tonelada V85W9N.cloudfront.net barra 4 barra 4 cero bokchoist 4.360p.mp4 Tu comida es lista.